Hola chicos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como completar los 3 santuarios y con ello abrir la puerta del principio, te estaré mostrando como acceder a cada uno de los santuarios y como completarlos, principalmente te estaré mostrando como llegar al ultimo santuario que esta ubicado en una zona nevada y puede ser un poco complicado, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para mas contenido de Zelda, Tears of the Kingdom y de videojuegos en general, ahora si empezamos con este video. Primero nos tendremos que ubicar justo en esta zona que se ubicará el primer santuario, se llega con una gran facilidad así que no hay pierde en esta zona, solamente activa este santuario y tendrás que completarlo, te lo estaré mostrando a continuación. Para nuestro segundo santuario nos tendremos que situar justo en esta zona, es bastante fácil de llegar, está muy cerca del anterior santuario, solamente tendremos que hacer una barca con los objetos que nos dieron anteriormente y con la habilidad que nos dieron anteriormente. Una vez llegaste a la ubicación del segundo santuario solamente tendrás que completarlo, se completa de una manera bastante rápida y sencilla, y con eso tendremos completado el segundo santuario, para el tercero y ultimo nos tendremos que ubicar justo en esta zona para iniciar el recorrido. Para llegar solamente del segundo santuario sigue este camino que te marqué en el mapa, es bastante fácil de llegar, hay una serie de puzzles pero nada complicados. Allí tendremos que recolectar todos los chiles abrazadores que podamos, ya que si jugaste el Zelda Breath of the Wild también había una misión donde tendrías que ir a un santuario en una zona nevada y tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recolectar todos los chiles abrazadores que podamos y tendremos que cocinarlos en esta zona que te estoy mostrando en el video. Te la vas a topar sí o sí porque tendrás que llegar al santuario de nieve llegando por esta zona, así que es bastante fácil de ubicar. Una vez cocinaste los chiles bravos solamente tendrás que seguir el recorrido y tendrás que llegar a esta zona que te estoy mostrando en el mapa, aquí se ubicará el tercer y último santuario. Solamente de la hoguera tendrás que seguir adentrándote en la cueva y llegarás al tercer santuario, es bastante fácil de ubicar una vez llegaste a la zona nevada. Aquí solamente tendrás que completarlo, te lo estaré mostrando para que lo completes de una manera bastante rápida y sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto tendríamos completado el tercer y último santuario. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la puerta principal y ya tendríamos acceso a ella. Es bastante sencillo estos santuarios pero puede ser bastante abrumador para iniciar tu aventura en Zelda Tears of the Kingdom. Así que por ello espero que esta ya te haya servido y si fue así regalame un like y suscríbete para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom y de videojuegos en general. Ahora sí, me espero que nos estamos viendo en la próxima.